Es esa esencia y esa tradición con el título que habíamos querido dar a esta exposición, con la que queremos iniciar este trayecto, que esperemos que se traduzca en una tradición y que por esta fecha esta sala esté reservada para hacer énfasis y mostrar lo que ocurre en esta fecha del último fin de semana del mes de abril en los municipios del norte de la provincia, Zújar, Benamorel y Cúllar, los moros y cristianos del norte de la provincia, del altiplano de Granada. En esta ocasión, querido alcalde de Benamorel, el ser de Cúllar tiene ese defecto, entre comillas, y hemos iniciado esta serie con las fotos que tienen que ver con las fiestas en Cúllar y yo ya me comprometo que, si estamos nosotros o quien esté, a que el año que viene la exposición sea, por supuesto, de las magníficas fiestas de Benamorel, que son grandiosas también como las de Cúllar. Pero en este caso se trata de dos paisanos y saludo también a los miembros de la corporación, al señor alcalde de Cúllar, que está conmigo, y al alcalde de Benamorel, y a los dos autores de esta exposición, Ramón Túnez y Marisol García Pozo. Encontramos en ellos motivos para exhibir, porque su trabajo es de aficionados, lógicamente ellos son meros aficionados, como son tantos fotógrafos que hay en esta fiesta, en este fin de semana en Cúllar, pero que hemos querido representar en ese colorido, en esos detalles, no tanto en la presencia personal de los actores o actrices, sino también en los detalles que cada uno aporta desde su visión objetiva o subjetiva, en este caso. Y yo creo que merece la pena el que Granada, el centro de Granada, tenga en esta sala de exposiciones una posibilidad más, porque eso que hay ahí es una pequeña muestra de todo lo magnífico que allí se puede encontrar en Moro y Cristiano, en el norte de la provincia de Granada. Ahí hay 41 fotos de Ramón y de Marisol, de Marisol y de Ramón. Hay 41 piezas subjetivas, algo que explica de manera escueta lo que significan las fiestas en lo que a popularidad y en lo que a movimiento, incluso económico, se puede presuponer. Es el gran fin de semana del norte de la provincia. Nosotros, desde la Diputación y la área de Cultura, pues tenemos esa responsabilidad de colaborar con los ayuntamientos y con las fiestas de la tradición más arraigada en la provincia de Granada.